En estos carnavales Freya Producciones y tu chiquita del amor Cantando para todos los carnavaleros Del Ecuador y del mundo entero Baila nomás, goza nomás de fin Desde muy lejos yo vengo Para verte a ti mi amor En este carnavalito Ay mi querido bombito Desde muy lejos yo vengo Para verte a ti mi amor En este carnavalito Ay mi querido bombito Si tu me quieres bombito Ay vamonos nomás conmigo En este carnavalito Yo quiero pasar contigo Si tu me quieres bombito Ay vamonos nomás conmigo En este carnavalito Yo quiero pasar contigo Desde muy lejos he venido Solo por ti mi amor Para pasar juntitos En estos carnavales Ay que bonito pasaré Solo contigo mi amor En este carnavalito Ay mi bombito querido Ay que bonito pasaré Solo contigo mi amor En este carnavalito Ay mi bombito querido Si tu me quieres bombito No hagas caso lo que dicen Acaso de ellos vivimos Ay mi querido bombito Si tu me quieres bombito No hagas caso lo que dicen Acaso de ellos vivimos Ay mi querido bombito Y voy un cordial saludo Para mis grandes amigas Shirley Y Belén Tama Y como no Para mis padres queridos En la distancia que se encuentran Bailarán, bailarán No se chumarán No más Arriba las manos solteras Arriba las manos solteras En este carnavalito Así vamos a disfrutar Arriba las manos solteras Arriba las manos solteros En este carnavalito Así vamos a disfrutar Jugando con agua y polvito Así vamos a disfrutar En este carnavalito Tomando chichitraguito Jugando con agua y polvito Así vamos a disfrutar En este carnavalito Tomando chichitraguito Vaya un saludo para el grupo de danza, nueva vida Y para mi apoyo incondicional, Johnny el príncipe del amor Desde muy lejos yo vengo para verte a ti mi amor En este carnavalito, ay mi querido bombito Desde muy lejos yo vengo para verte a ti mi amor En este carnavalito, ay mi querido bombito Si tú me quieres bombito, ay vámonos más conmigo En este carnavalito, yo quiero pasar contigo Si tú me quieres bombito, ay vámonos más conmigo En este carnavalito, yo quiero pasar contigo Me voy, pero pronto regresaré Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!